Todo el mundo lo sabe Un desobligo de la vida Cuando no se haya salida Tan terrible situación Como para todo hay remedio No hay por qué lamentarse Les doy mi receta de amor Oír con detenimiento Todos los requerimientos De un enfermo corazón Dos gotitas de dulzura Palabritas de ternura El amor afecte y comprensión Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Todo el mundo lo sabe Que el amor nadie se muere Pero es una enfermedad Enfermedad en cuerpo sano Que viene acompañado De un terrible malestar Un intenso obligo de la vida Cuando no se haya salida Tan terrible situación Como para todo hay remedio No hay por qué lamentarse Les doy mi receta de amor Oír con detenimiento Todos los requerimientos Todos los requerimientos De un enfermo corazón Dos gotitas de dulzura Palabritas de ternura Amor afecte y comprensión Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Y poderse mutuamente 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 Y poderse mutuamente